Música Amigos, muy buenos días, lunes, estamos comenzando una nueva semana con muchísima información climatológica y es que les comento que se prevé que estos próximos tres días sobre el puerto de Mazatlán las condiciones de cielo estén variando de mayormente nubladas a mayormente despejadas con máximas que estarán alcanzando hasta 34 grados centígrados sobre Culiacán el día de mañana los valores de temperatura estarán variando entre los 23 y los 36 grados mientras que en los Mochi Sinaloa el próximo día jueves estaremos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa en Ciudad Obregón Sonora no se descarta la presencia de precipitaciones por lo menos durante el día de mañana mientras que en Hermosillo amaneceremos con temperaturas que estarán variando entre los 25 y los 26 grados centígrados en esta ocasión en gran parte del estado de Sinaloa están predominando condiciones de cielo bastante nubladas debido al aporte de aire húmedo que proviene del huracán denominado Mary el cual continúa en vigilancia sobre las aguas del océano pacífico en el estado de Sonora las temperaturas van cambiando específicamente desde los 26 hasta alcanzar los 28 grados y por supuesto no podría hacer falta un breve recorrido en otros puntos importantes del territorio nacional en Mexicali estamos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa misma condición de cielo que se está prolongando en el noreste mexicano en el centro las temperaturas se están manteniendo entre los 12 y los 13 grados centígrados mientras que al sur y sureste las máximas están alcanzando hasta 24 grados para Villahermosa Tabasco en donde está predominando una condición de cielo parcialmente despejada y bueno amigos yo con toda esta información me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente inicio de semana